Carmelina Borracho por las cantinas La pasó tomando de noche y de día Porque dice Carmelina Que ya no me quiere como me quería Borracho por las cantinas La pasó tomando de noche y de día Porque dice Carmelina Que ya no me quiere como me quería A los amores sin gratos Yo les pago con desprecio A los amores sin gratos Yo les pago con desprecio Y aunque me tengan por necio Solo merecen maltrato Y aunque me tengan por necio Solo merecen maltrato Aunque tengo una onda herida No te des rogar pa' que vuelvas conmigo Prefiero pasar la vida Como el aberrante que no tiene nido Aunque tengo una onda herida No te des rogar pa' que vuelvas conmigo Prefiero pasar la vida Prefiero pasar la vida Como el aberrante que no tiene nido A los amores sin gratos Yo les pago con desprecio A los amores sin gratos Yo les pago con desprecio Y aunque me tengan por necio Solo merecen maltrato Y aunque me tengan por necio Solo merecen maltrato Un saludo ¡Gracias!